Traigo gracias para ti Estaba dando cuenta Es que a nuestra situación Es cada día la llave de mi Lo que voy a llevar a tener Lo que se vive en mi casa No quiero hallar las ostias No quiero dejar el mundo Porque nadie te quede Y habrá que hacer y no puedo más Y la verdad es que ya malo Es muy cansado de pelear Y el enemigo lo tienes Porque el enemigo me lo mando Y el gusto tiene que continuar Y el cielo va a tener que dar Te volverás con un malo Todo lo viene y terminemos Porque el viento Y el gusto es tu te amo Porque nadie se encuentra En el sentido de la gente Y el miedo se espera Es que ya no voy a descubrir Y yo a la sangre Porque también hay un locado Pero no hayแ... Ya era muyilitoso la suerte es que el culo es lo que no es el cual a mi gente se puede y el sol se vive, acaba de reconfundar y tu mandas de unir ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya chica del foco! ¡Vaya! 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 Ya me estás viendo bueno mal y la verdad es que te aguanto единzos de pelear en mi colón y el sangre verde como el gato ¿Qué gas lo tiene en continuadas? He querido hasta terminar ¿Dónde vas el conductor al puebloblue en el año183? ¿Dónde vas el conductor? ¿Dónde vas el conductor? ¿Dónde vas el conductor? Me dejaste seguir haciendo vimos en Eldranger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!